Dirigentes campesinos plantean que la ley electoral que será aprobada dentro de la Asamblea Departamental de Tarija contenga también la elección de un asambleísta campesino bajo la modalidad de usos y costumbres, tal como tiene ya el pueblo Buenayet, Tapiete y Guaraní. En base a la constitución política del Estado y más que todo a nuestro estatuto autonómico departamental, como sector campesino estamos solicitando en la próxima ley de régimen electoral, vamos a hacer llegar la propuesta a la Asamblea Legislativa Departamental, que el sector campesino tenga un escaño más, al igual que lo tienen los Buenayet, los Tapietes y los Guaraníes. ¿En base a qué normas legales? Estamos en base al artículo 11, artículo 26, artículo 30, artículo 32, 278, parágrafo segundo de la constitución política del Estado y el estatuto autonómico departamental que habla ya de un pueblo campesino. ¿Bajo qué método sería elegido? ¿Usos y costumbres? Usos y costumbres, al igual que es el pueblo Buenayet, el Tapiete y el Guaraní, porque todos tenemos derechos y se tendría que restablecer el derecho que tiene el pueblo campesino a elegir su propio representante de forma directa. ¿Ese planteamiento lo van a hacer mediante un proyecto de ley o cuál va a ser? Mira, nosotros al transcurrir esta media mañana vamos a presentar primero una propuesta, no propuesta de ley precisamente, pero sí una propuesta para que así el presidente de la Asamblea lo deriva a la comisión que corresponda y salga un informe. Caso contrario de salir un informe negativo se estaría vulnerando los derechos de la constitución política del Estado. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución de la Asamblea Departamental no quiso adelantarse a emitir criterio alguno sobre esa propuesta. Mire, me gustaría analizarla primero dentro de la Comisión de Constitución como presidente, porque en realidad no nosotros los asambleísticos que estamos actual, sino los anteriores legisladores cuando construyeron el Estatuto Autonómico Departamental pusieron al pueblo indígena al sector campesino como un pueblo. En varios artículos mencionan que el sector...